Música Ya llegó el gran día de hacerme mi cirugía aquí en mi cuellito Como ya vieron en todo el diagnóstico que me hizo y la evaluación que me hizo Fabián Pues bueno, voy a hacer aquí mi cosita y estoy de lo más contenta Aquí ya mi amiguita Mariana, mi enfermera encargada Ya me dio mis cositas, ya me las voy a poner Y bueno, y a esperar a que las manos maravillosas de Fabián, pues bueno, toquen mi carita Con el favor de Dios, que todo va a salir chévere Además, como me decía él, que estoy como en una edad y en un momento importante y chévere para hacerlo Porque no voy a quedar, como dice la gente, por ahí como un pescado, que no puedo así No, es una cuestión muy sutil y por eso estoy también tranquila Porque el cambio no va a ser tan drástico Así que, bueno, ya iremos viendo los resultados y ya les iré contando de qué va la cosa Adiós Aquí ya iniciamos la cirugía de Alba Estamos haciendo primeramente el inicio de las incisiones en su recorrido, levantando la piel Para poderla decorar, primero con el bisturí, para poderla decorar después Completamente Como pueden ver, ella está bien calmada y tranquila, no se siente nada Después que ya marcamos toda la decisión, entonces comenzamos a decorar Esta primera parte es muy importante porque aquí es donde se busca, se decide el plano Por donde se va a hacer la decisión, una vez que se tiene el plano, ya entonces Se puede ir sin temor de presión a ninguna estructura vital Ella, en el plano de ella es un poquito más difícil porque tiene algo muy bonito, natural Es un hueso climático prominente En esta zona entonces levantarse un poquito más ahí Es un poquito más incómodo de colar, de levantarla Se levanta de mí